Mi nombre es Rosa María Catalán Benjamín, soy licenciada en Derecho, llevo exactamente 30 años. Las satisfacciones son bastante amplias por la labor que se realiza, el aprendizaje que se tiene y lo más importante, el poder servir a la ciudadanía. Contamos con la preparación necesaria, con la capacitación y sobre todo con la seguridad, tal vez vulnerable en esta etapa por la cuestión de la pandemia, porque al final somos seres humanos. Mi familia, igual como la de todos ustedes, todos nosotros, es sagrada y hay esa armonía y esa ayuda que se requiere de la familia, sobre todo para poder seguir apoyando a la ciudadanía. Ese temor de saber que probablemente salimos a trabajar y quizás no regresamos es algo complicado, pero el apoyo que se tiene dentro de la familia es importante para nosotros poder dar un buen trabajo. Si juntos trabajamos ciudadanía y gobierno, en este caso nosotros como representantes de la autoridad, pues será muy fácil llevar a cabo las necesidades de seguridad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!